Gloria a Dios, se acerca la fiesta con Cristo Jesús, sí o no, aleluya y una fiesta es para gozarse, amén no se olviden el viernes 8, sábado 9 y el domingo 10 de la próxima semana campaña por aniversario 14 años cumple la obra de Dios en este lugar, predicando el evangelio, diciéndole a la gente que se arrepienta y orando por los enfermos y son miles y miles de personas sanadas y curadas para la gloria de Dios muchísima gente que han venido al borde de la muerte, ahora están sanos para la gloria de Dios, amén hogares que han estado a punto de ser destruidos, ahora viven en paz personas que han estado llenas de problemas, otros que no han tenido bendición en su trabajo, en su negocio ahora son grandemente bendecidos y como no agradarle, darle gracias a Dios por los 14 años que cumple la obra de Dios en este lugar, amén aleluya, se vienen ya todos, todos, vamos a la palabra de Dios en Sofonías vamos a la palabra de Dios, ahora su Biblia en Sofonías capítulo 3 bendito sea Dios, aleluya, versos 7 en adelante aleluya Sofonías capítulo 3, versos 7 en adelante póngase de pie por favor de pie, de pie y abra su Biblia, ¿tienen Biblia o no? si no tienen Biblia le aconsejo trate de comprarse su Biblia ya ahí en la librería principal ahí a la entrada a un costado de la puerta está la librería principal, ahí tenemos Biblias de todo precio ya, gloria al Señor, cómprese su Biblia para que usted la lea gloria al Señor la Biblia es la palabra de Dios y aquí encontramos el consejo de Dios lo que es bueno hay que hacerlo y lo que es malo hay que desecharlo está entendiendo, no? la gente anda en la ignorancia porque no se conoce la Biblia la Biblia es para leerla ya, gloria a Dios porque ahí está el consejo de Dios ¿quién vive? Sofonías capítulo 3, versos 7 en adelante levante su mano la leemos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo dice así dije ciertamente me temerá recibirá corrección y no será destruida su morada según todo aquello por lo cual castigué mas ellos se apresuraron a corromper todos sus hechos por tanto esperadme dice Jehová hasta el día que me levante para juzgarlos porque mi determinación es reunir las naciones juntar los reinos para derramar sobre ellos mi enojo porque el ardor de mi ira y todo el ardor de mi ira por el fuego de mi celo será consumida toda la tierra en aquel tiempo devolveré yo a los pueblos pureza de labios para que todos invoquen el nombre de Jehová para que le sirvan de común consentimiento amén levante su mano dios juntos conmigo gloria, gloria, gloria a Dios bendito Dios Dios del cielo Dios de la tierra Dios de Abraham de Isaac de Jacob ayúdame bendito Padre utiliza mi boca mi lengua habla a través de tu Espíritu Santo escrito está Dios mío San Mateo 10 20 no soy vosotros que habláis sino el Espíritu de mi Padre que habla en vosotros confirma tu palabra acuérdate Dios mío que yo soy polvo de esta tierra Dios mío utiliza mi labio habla tu palabra salva las almas las almas tienen hambre y sé tu palabra habla tu palabra trae mi boca y opera liberaciones milagros, sanidades señales y prodigios todo para la gloria tuya en el nombre de Jesús demonio salga sal demonio salpito maligno en el nombre de Jesús amén tomen asiento sientes gloria a Dios aleluya y van a escuchar atentamente las palabras de Dios para que usted haga lo que está escrito sin desviarse ni a la izquierda ni a la derecha sino caminar de frente y el camino del entendido es para arriba para apartarse del Seol abajo amén aproveche bien el tiempo ya gánese la bendición de Dios cada vez que usted viene a la iglesia usted camina para arriba cada vez que viene más para arriba más para arriba mientras el mundo cada día que pasa el mundo camina más para abajo más para abajo más para abajo se acuenta no bendición es venir a la iglesia no bendición es venir a buscar a Dios o no el Señor dice aleluya en su palabra me hallarás si me buscares de todo vuestro corazón me hallaréis dice el Señor amén o me hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón ¿quién vive? de todo aquí dice la palabra de Dios en Sofonías capítulo 3 en el verso 7 dije ciertamente temerán y recibirán corrección y no será destruida su morada según todo aquello por lo cual la castigue más ellos se apresuraron a corromper todos sus hechos aquí el Señor está hablando del pueblo de Israel amén Dios hizo grandes cosas con el pueblo de Israel porque Israel era el pueblo escogido de parte de Dios ¿me entiendes? de todas las naciones lo único Dios que se agradó de Israel me está escuchando porque era su pueblo eran sus hijos si usted lee la palabra de Dios dice que Dios andaba con ellos y ellos andaban con Dios de día los guiaba con columna de nube y de noche columna de fuego de día y de noche por el desierto Dios los guiaba y cuando el enemigo quisiera quería tocarle a su pueblo Dios peleaba la batalla y si yo le dijo Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos que lindo si o no que lindo ser pueblo de Dios Israel era el pueblo de Dios Dios andaba en medio de ellos ya gloria al Señor de día los guiaba con columna de nube una nube les guiaba por donde deben de caminar a donde deben de dirigirse que lindo ser guiado por el Señor y cuando llegaba la noche los guiaba columna de fuego durante 40 años Dios los guió por el desierto me entienden cuando ellos no tuvieron que comer Dios los dio maná del cielo ya y cada morador de la tierra se levantaba temprano iba a juntar su maná de repente usted dirá y como era el maná dice la Biblia semejante a la semilla del culantro conocen al culantro no cuantos conocen el culantro levanta su mano que no lo van a conocer me entienden si todos los días lo ponen a la comida me está escuchando ya la semilla del culantro es bien pequeñita redondita así así era el maná ya caía como rocío sobre la tierra y cada uno tenía que ir a juntar una porción conforme al número de la familia no tenía que recoger ni mucho ni menos me entienden tenían su medida gloria al Señor y de lunes recogían de domingo a viernes el día viernes tenían que recoger el doble ya para qué porque el día sábado no había maná y por qué porque el día sábado era día de de reposo entonces el viernes tenían que recoger el doble para que coman el día viernes y el día sábado ya pero los otros días no tenían que recoger justo para un día y dice la biblia que siempre hay desobedientes en el pueblo de Dios habían desobedientes que recogían el doble para guardar para el otro día pero qué pasaba les caía el juicio de Dios cuando al otro día se iban a ver su maná que habían guardado del día anterior que lo encontraban ah que lo encontraban como estaba el maná todo gusano se da cuenta la desobediencia trae consecuencias la desobediencia gloria a Jesús trae consecuencias trae maldición que a mí ve todo maná el maná todo gusanos al cómalo por desobediente te das cuenta pero cuando era el día viernes juntaban doble porción ahí se nos engusanaban por eso que a Dios se obedece ya ¿me entienden? a Dios hay que escucharla y hacerle tal y conforme está escrito o tal y conforme Dios nos habla algunos escuchan y hacen otra cosa ahí está mal escuchan y hacen otra cosa y esperan recibir la bendición de Dios no seas como el burro no vas a recibir nada la bendición de Dios viene cuando uno escucha y obedece ¿quién vive? Cristo el florero acá regla ya se va a caer mira la puerta en una esquina lo topan y se va a caer regla el florero ya este entonces gloria al Señor la bendición viene cuando obedecemos ya entonces este pero el pueblo de Dios el pueblo israelí era el pueblo de Dios y Dios se glorificaba grandemente pero había desobedientes y al desobediente le caía pero tarde o que temprano le caía el juicio de Dios ya cuando no tuvieron agua para beber Dios les dio agua a beber de donde de la roca Dios le dijo a Moisés Moisés no te preocupes agarra tu vara y anda golpea la roca y cuando tú golpees la roca con tu vara de la roca va a salir agua y Moisés se fue agarró su vara y le golpeó a la roca y de la roca salió una vertiente de agua donde bebió el pueblo de Israel con todos sus animales ¿me entienden? ¿no? ¿quién vive? y a su nombre ¿qué más Dios hizo con el pueblo de Israel? ¿alguien sabe? ¿no? cuando los enemigos los perseguían para capturarlos Dios los hizo pasar por medio del mar Dios le dijo a Moisés agarra tu vara golpea las aguas y el mar se dividió en dos partes un poco para allá y otro poco por otro lado y por el dentro del mar se abrió camino donde el pueblo de Israel pasó ahí con sus hijos sus hijas con sus ancianos con sus carros con sus caballos con sus animales pasaron por medio del mar por tierra seca tremendo ¿sí o no? gloria a Dios ¿quién vive? hay gente dice ay hermano es que Dios hacía antes hacía con su pueblo ahora ya no o sea que a Dios se le acabó las fuerzas o de repente Dios ya está viejito ya no puede hacer nada no él dice que él es el mismo Dios de ayer y el mismo Dios de hoy por los siglos de los siglos él no ha cambiado de lo contrario si Dios hacía maravillas el día de ayer ahora lo va a ser mucho mejor ¿sabe por qué o no? porque escrito está la gloria postreta a casa será mayor que la primera y mientras pasa el tiempo más milagros más poder más maravillas vamos a ver de Dios por eso Job dice en el capítulo 5 versos 8 de Job la palabra dice ciertamente yo buscaría a Dios y encomendaría a él mi causa porque él es un Dios que hace cosas inescrutables maravillas sin número la gente no sabe la gente no conoce a Dios porque si conociera a Dios la gente viniera por multitudes de todas las naciones todos los pueblos venirían a buscar a Dios y recibieran grande bendición me estoy escuchando ¿quién vive? y entonces Dios hacía eso con Israel y la gente se daba cuenta las otras naciones se daban cuenta ¿me entienden? era una nación próspera una nación grandemente bendecida gloria al Señor comida tenían en abundancia las ovejas por millares por millares el ganado por millares no tenían necesidad de nada y toda la gente decía no yo iré contigo caminaré contigo porque yo veo que Dios está con usted ya pero ¿qué pasó con Israel? gloria al Señor comenzó a tener comunión con el mundo con la gente que estaba sin Dios con las naciones paganas que ellos adoraban a ídolos o adoraban muñecos mucha gente practicaba la brujería la hechicería gloria a Jesús mucha gente que practicaba la mentira el pueblo de Dios comenzó a tener comunión con ellos y al tener comunión con ellos se volvieron igualito que ellos hay un dicho que dice y siempre se habla no sé si usted ha escuchado dime con quién andas y te diré quién eres usted termina usted camina con un impío usted también va a terminar impío igualito usted anda con un borracho de arriba abajo tarde o que temprano vas a terminar igualito que él usted camina con un ladrón gloria al Señor y te juntas con un ladrón tarde o que temprano vas a aprender igualito que él o no es así a meditar o no las cosas son así está escuchando usted se acompaña con un adultero en cualquier momento vas a terminar en adulterio también vas a aprender igualito sus maneras ya entonces esa frase que dice dime quién andas y te diré quién eres eso no está mal dicho esto está bien dicho ya Israel comenzó a tener comunión con los impíos y terminó volviendo impío también y al pecar contra Dios a volverse como el mundo Dios los dejó Dios los abandonó ¿me entienden? y comenzaron comenzó a ser castigado por Dios comenzó a ser azotado llegó un momento que ellos no tenían nada nada que comer bendito sea Dios en una oportunidad hasta sus hijos tenían que matarlos para comerlos se da cuenta el juicio de Dios aleluya quien vive a su nombre sus calles se llenó de muertos me entienden las mujeres lloraban porque se quedaron viudas los niños lloraban gemían porque se quedaron huérfanos o sea fue tan terrible el castigo y Dios le castigó para que tal vez en ese momento se acordaran de Dios y se volvieran y es lo que dice acá bendito sea Dios en el verso 6 dice hice destruir naciones sus habitaciones están asoladas hice disierto sus calles hasta no quedar quien pase sus ciudades estaban asoladas hasta no quedar hombre hasta no quedar habitante y dije ciertamente temerán y recibirán corrección y no será destruida su morada según todo aquello por lo cual la castigue más ellos se apresuraron a corromper todos sus hechos que pasó cuando Israel fue castigado se corrigió no de lo contrario más gloria al Señor más pecaron más se corrompieron y la gente ahora igualito está la gente cuando se le ve mal y se le corrige se corrige no se corrompe más corrige a tu hijo si quieres a ver si se corrige el muchacho en vez de corregirse en vez de recibir consejos papá peor se corrompe hace un momento por ahí una hermana que es colaboradora se acerca a la oficina y con lágrimas sus ojos me dice diácono mi hijo se ha corrompido gloria al Señor antes venía acá a la iglesia me decía mamá vamos a la iglesia ahora no no quiere saber nada de las cosas Dios porque está corrompido aleluya y en donde se ha corrompido en el estudio bendito sea Dios en el estudio porque yo quiero decirle ahora es que todo el mundo está corrompido las autoridades nuestros gobernantes están corrompidos si o no los profesores en las escuelas en los colegios se han corrompido también no están corrompidos están corrompidos claro no todos pero son algunos que merecen respeto claro que hay profesores también que son dignos me entienden que tienen educación tienen valores morales gloria al Señor y ese está bien que sea profesor pero son algunos pero la mayoría de profesores se han corrompido y si los profesores están corrompidos yo envío a mi hijo al colegio envío que se va a estudiar eso va a aprender y tarde o que temprano va a llegar corrompido a la casa ya no va a querer obedecer y dice la hermana dice yo le aconsejo a mi hijo gloria al Señor derramo mis lágrimas lo digo que no haga eso diácono dice peor se hace peor se cumple la palabra de Dios Dios le castigó a Israel veía la gente como se moría se quedaron de hambre no tenían nada que comer y Dios decía se van a corregir Dios pensaba se van a corregir ahora van a tener temor nada peor se corrompieron con sus hechos usted que viene acá no se corrompa ya no te corrompas de lo contrario cada día santifícate más cada día acércate más al Señor el Señor dice acercados a mí yo me acerqueré a vosotros para qué se va a corrompir si el pecado te lleva al infierno el pecado te trae juicio no te corrompas mi hermano amado visitante oyente a la radio no se corrompa busque a Dios estamos tiempos finales Cristo viene por su iglesia y Él viene a llevarse un pueblo sin manchas sin arrugas sin pecado y cuántos se van de la gloria a Dios a Dios quien vive y a su nombre Dios no va a venir a llevar corrompidos usted piensa que Dios se va a venir a llevar a un pueblo una nación corrompida no los corrompidos van a terminar lanzados en el lago que arde con fuego y asufre entonces así están las cosas papá le aconseja a su hijo el hijo en vez de enderezarse peor se corrompe y por qué porque tiene amistad con los corrompidos la hermana dice diácono yo le he comprado su pantalón de vestir su camisa de vestir así como debe vestir un cristiano el hijo no quiere recibir esa ropa yo me voy a poner esa ropa yo quiero que me me compren mi ropa así una ropa mundana de repente quiere pantalones pitillos roto por la rodilla roto por la pierna como si le hubiera mordido el perro la gente anda así o no cuantos de ustedes andan así el mundo anda así con pantalones rotos pantalones pitillos rotos por la pierna por la rodilla por la canilla a la cuenta que le ha mordido los perros gloria mira como que anda el mundo hace unos 20 años atrás un hombre y una mujer que anda con la ropa rota era vergonzoso era vergonzoso la mamá el papá se avergonzaba de andarle a sus hijos así que hacía la mamá agarraba un pedazo de tela y lo parchaba con una aguja y con su mano ¿me entienden? agarraba una aguja ponía un hilo y lo parchaba la ropa de su hijo porque era vergonzoso mandarle a la escuela o al colegio con su ropa todo roto pero ahora no eso está a la moda mira lo que hace el diablo y eso es lo que quieren los jóvenes lo que quieren es y de donde aprenden del mundo porque el mundo le dice mira que así está la moda como te vas a vestir así que ya no obedezcas a tu papá ya no obedezcas a tu mamá tú eres un joven tú tienes que hacer tu vida independiente y ese consejo es del diablo la palabra de Dios dice honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y tengas largos días de vida sobre la faz de la tierra por eso usted ha escuchado que hay jóvenes jovencitos pierden la vida se escuchó un joven de 17, 18 años se murió en accidente lo mataron lo drogaron ¿por qué? por la desobediencia el Señor que le dice a los jóvenes escuchen vamos a ver con la Biblia Eclesiastes capítulo 11 aleluya ¿cuántos jóvenes hay acá? levante su mano los jóvenes ahí están los jóvenes ya hay hombres y mujeres escuchen esta palabra bendito sea Dios Eclesiastes capítulo 11 Gloria a Dios está después de Proverbios Eclesiastes ¿quién vive? ¿encontraron o no? en el versos nueve Eclesiastes capítulo 11 verso 9 consejos para la juventud dice Gloria a Dios que es un joven que me está escuchando Gloria al Señor este es un consejo de Dios para usted aleluya también tengo mis hijos que son jóvenes escuchen porque la palabra de Dios es para todos a veces los jóvenes se corrompen bendito sea Dios se corrompen los jóvenes jovencitas que se han corrompido y usted y usted es un joven Cristo le ama usted tiene una vida por delante Dios quiere hacer muchas cosas con usted amado joven pero lamentablemente los jóvenes ¿dónde están? en las discotecas otros en las drogas otros en el alcoholismo otros en la prostitución joven huye de esas cosas Cristo te ama joven ven a los caminos Dios para que seas un siervo de Dios escuche el consejo de mi Dios quien vive alégrate oh joven en tu juventud y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios me está escuchando Dios nos ha dejado libre albedrío usted puede hacer lo que le da la gana usted puede hacer lo que mejor le parezca pero escuche que Dios te está viendo y un día te va a juzgar Dios no te va a juzgar tu papá tu mamá no te va a juzgar el pastor el que nos va a juzgar es Dios y nos va a dar el pago conforme a nuestras obras y ahí cuando usted se haya dado cuenta usted va a lamentar va a llorar y va a decir ¿por qué no obedece el consejo de mis padres? pero va a ser demasiado tarde hay que corregirse temprano ¿quién vive? y a su nombre quita pues de tu corazón el enojo aparta de tu carne el mal porque la adolescencia y la juventud son vanidad ¿qué cosa la adolescencia y la juventud? vanidad y como anda la juventud en la vanidad o no o los jóvenes no se han metido a la vanidad en la vanidad y por qué porque no hay alguien que le conduzca con la palabra no hay alguien quien le predique que le enseñe las cosas a Dios ¿me entienden? por eso a mis hijos yo no lo envío me da temor enviarlo al colegio yo no le yo no le envío a estudiar ¿por qué? porque se va me van a corrompir porque allá le va a esperar el diablo con sus discípulos para invitarle el pecado antes no pues antes era diferente por ejemplo cuando yo me fui a la escuela al colegio el profesor era una verdadera autoridad ¿me entienden? que no consentía el pecado que no consentía hacer lo malo en el colegio en la escuela le vi al alumno que le gloria al Señor que estaba haciendo lo malo lo aconsejaba lo llamaba la atención y si no obedecía lo metía al látigo y si no le hacía llevar a su padre o apoderado para que le corrija ahora no todas esas cosas ya ha desaparecido si el profesor quiere corregir al alumno el alumno se va llorando y lo denuncia y ese profesor puede terminar en la cárcel al malcriado le dan la razón gloria a Jesús y al justo lo condenan así están las cosas ¿por qué? porque la avenida y el Señor le está a la puerta ¿quién vive? Dios a su nombre gloria al Señor el profesor el profesor en la escuela debe tener toda la autoridad ¿me entienden? para poner orden en su escuela en su colegio por ejemplo hay alumnos ahora hasta drogas llevan al centro educativo llegan drogados lo drogan a su compañero o a su compañera por ahí viene una queja de un hermano me dice Diaco ¿no? ¿qué hago? tengo mi hija que está en el colegio y el profesor lo estaba haciendo en tocamiento indebidos evagídate el hermano le envía a su hija al colegio para que aprenda y el profesor le hace tocamientos indebidos que terrible mira se da cuenta no tiempos finales y cuando alguien le habla le aconseja le exhorta para que dejen de hacer esas cosas la gente se corrige el profesor se corrige las autoridades se corrigen no cada vez más se corrompen se corrompen peor ¿quién vive? pero usted joven no, no se corrompa ya yo le aconsejo gloria al Señor busque a Dios ya usted puede ser un buen profesional pero buscando a Dios viviendo en el temor a Dios me entiende busque a Dios para que seas un buen predicador me entiende gloria a Dios ya escucha acá sigo leyendo en el capítulo 12 ahora de Eclesiastes acuérdate tu creador en los días de tu juventud antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas no tengo en ellos contentamiento ese es el consejo que Dios le da a quien a los jóvenes y adolescentes que en su juventud se acuerden de de Dios aleluya antes que lleguen los años de los cuales digas no tengo en ellos contentamiento aleluya va a llegar un momento donde tu pecado va a llegar a tal colmo te va a caer el juicio de Dios y ahí vas a lamentar y ahí vas a llorar me entienden gloria a Dios pero para que no te acontezca eso busque a Dios me está escuchando quien vive me entienden es algo lindo maravilloso no hay otra cosa más hermosa que buscar a Dios porque en él está la vida en él está la bendición en él está la felicidad me entienden gloria al Señor porque hay muchos jóvenes que se drogan porque piensan que drogándose ahí van a encontrar la felicidad porque drogándose piensan que van a encontrar la paz me entienden gloria al Señor no ahí no está la paz mi amado visitante en las drogas no va a encontrar la paz con los amigos del mundo de la calle no vas a tener paz me entienden no vas a tener felicidad en las discotecas no usted va a tener felicidad va a tener paz cuando usted entregue su vida a Jesús cuando usted entregue su vida a Cristo el que dio su vida por nosotros él dice mi paz paz os dejo mi paz os doy yo no los doy como el mundo los da no se tru vuestros corazones ni tengas miedo ¿quién vive? mi Dios y a su nombre mi Dios vuelvo a Sofonías capítulo 3 dije ciertamente me temerán recibirán corrección y no será destruida su morada según todo aquello por lo cual la castigue más ellos se apresuraron a corromper todos sus hechos hay gente que está corrompido por todos los lados no se corrompa usted si está corrompido le doy un consejo corríjase corríjase deja de hacerlo malo diga basta hasta acá y andado en desobediencia y acá voy a tratar de obedecer la palabra Dios y le va a ir bien ya escuche sigo leyendo versos 8 por tanto esperadme dice Jehová hasta el día que me levante para juzgarlos porque mi determinación es reunir las naciones y juntar los reinos para derramar sobre ellos mi enojo y todo el ardor de mi ira por el fuego de mi celo serán consumida toda la tierra y esto lo que dice acá muy pronto se va se va a cumplir está escuchando se va a cumplir que va a pasar con los cielos y la tierra va a ser destruida con fuego y todo su morador que se encuentre en ella están entendiendo por eso usted tenga temor a Dios el cielo y la tierra va a ser consumida con fuego ahora su biblia algunos hay lo que se afana en las cosas de este mundo usted está afanándose para el fuego haga tesoros gloria al Señor arriba en el cielo y como usted va a hacer tesoros arriba buscando a Dios pues haciendo la voluntad de Dios abra su biblia en segunda de Pedro en el capítulo tres bendito sea Dios en el verso siete escuche escuche lo que dice aquí la palabra de Dios y arrepienta para que no le vaya a sorprender esto segunda de Pedro capítulo tres verso siete pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra guardados para el fuego en el día del juicio y la perdición de los hombres impíos han escuchado no aleluya que va a pasar con esta tierra que estamos pisados que va a hacer con la tierra que la labramos cada día va a ser consumida con fuego y quien más todos los hombres impíos aleluya quien vive y a su nombre lo repito pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra guardados para el fuego en el día del juicio y la perdición de los hombres impíos versos ocho más oh amados no ignoréis esto que para el señor un día es como mil años y mil años como un día el señor no tarda su promesa según algunos lo tienen por tardanza sino que es paciente para con nosotros no queriendo que ninguno perezca sino que todos procedan al arrepentimiento porque el señor todavía está tardando su venida porque él es un Dios paciente ya un Dios lleno de paciencia que está esperando que los hombres todos procedan al arrepentimiento porque él no quiere que nos vayamos a perder se da cuenta como Dios nos ama pero sin embargo la humanidad en vez de acercarse a Dios cada vez más lejos de Dios más lejos de Dios cada día más se corrompen cada día más pecan que terrible quien vive y a su nombre yo le pregunto hasta cuándo Dios te va a esperar hasta cuándo Dios te va a esperar para que te arrepientas hasta cuándo Dios te va a esperar para que usted deje el pecado como basura déjalo hoy el Señor dice hoy es el día de tu arrepentimiento hoy es el día que usted tiene que llegar a los pies de Dios no digas mañana porque mañana puede ser muy tarde me entienden no diga la semana no digas para el año porque puede ser muy tarde hoy usted tiene la oportunidad el Señor no retarda su promesa según algunos tienen por tardanza sino que es paciente para con nosotros no queriendo que ninguno perezca sino que todos procedan al arrepentimiento pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche como va a venir el Señor como ladrón él no es ladrón porque él va a venir a llevar lo que es de él va a venir a su pueblo ya sino que hace un ejemplo porque dice como ladrón porque ladrón viene sin aviso y cuando el Señor venga a llevar su pueblo también va a venir sin aviso el día del Señor vendrá como ladrón en la noche el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán desechos y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas te escuchando Señor viene lleva su pueblo lleva su iglesia desapareció los hombres de Dios mujeres de Dios ahora si agárrate para esperar lo que te espera los juicios de Dios juicios de Dios va a venir dice acá gloria al Señor en lo cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán desechos y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas que va a pasar con la tierra y las obras que en ellas hay algunos tienen tremendos edificios especialmente en los países europeos hay casas de noventa cien ciento veinte pisos casas de lujo usted se pone a mirar para arriba tremendos edificios tremendas obras ante la presencia de Dios eso no es nada eso va a ser consumido con fuego y de que sirvió pero el que hizo la voluntad de Dios en esta tierra así no haya tenido nada pero esa persona es de gran estima ante la presencia de Dios porque el irá a heredar la vida eterna irá a heredar una ciudad que se llama la nueva Jerusalén calles de oro y mar de cristal y ahí estará la gloria de Jehová a su nombre ahí no habrá más llanto ni más tristeza ni más dolor porque las primeras cosas pasarán y ¿cuántos quieren ir allá? pero arrepiéntase ¿me entiendes? arrepiéntase sino ¿cómo va a ir? allá no va a entrar cosa inmunda ahí no va a entrar ladrones o gente que hace abominación o mentiroso no ahí no entra esas cosas ahí va a entrar gente santa ya por eso que el Señor tiene que limpiar su pueblo purificar vuelvo a sofonías gloria al Señor vuelvo a sofonías bendito sea Dios aleluya verso 9 en aquel tiempo devolveré yo a los pueblos pureza de labios bendito sea Dios y lo que Dios está haciendo en tus días pureza de labios para que todos invoquen el nombre de Jehová para que les sirvan de común consentimiento como uno debe servir a Dios de común consentimiento en otra palabra con un libre albedrío yo sirvo a Dios porque le amo yo sirvo a Dios porque amo mi salvación y cada uno debe servir así no porque alguien le obliga o no porque usted quiere agradar al pastor o por este por otro motivo no cada uno tenemos que servir a Dios con un libre albedrío porque le amamos como un consentimiento dice la palabra Dios que vive y a su nombre y a su nombre pero quiere que aquella persona que le sirva le sirva con toda pureza con toda pureza se da cuenta no dice en aquel tiempo devolveré yo a los pueblos pureza de labios para que todos los que invoquen el nombre de Jehová para que le sirvan de común consentimiento bendito sea Dios quien vive en el verso 13 dice el remamente de Israel no habrá injusticia ni dirá mentira ese es el pueblo que se salva es un pueblo que no hace injusticia usted que es una autoridad no haga injusticia haga justicia la justicia es de Dios oiga las autoridades totalmente se han corrompido gloria a Jesús lo encuentra a un ladrón en la calle robando la policía lo toma preso lo llevan gloria al señor dos tres horas más tarde y el juez ya le dio la libertad los fiscales le dejaron libre donde está la justicia donde está la justicia gloria a Dios que vive el remamente de Israel no hará justicia ni dirá mentira no diga mentira usted con su boca hay gente que miente cuantas mentiras habrá hecho usted déje de mentir y si usted sigue mintiendo tarde o que temprano va a terminar en el infierno me entienden la mentira es un terrible pecado y a Dios no le gusta que hablemos mentiras y el pueblo que se va a salvar es un pueblo que no miente quien vive es un pueblo que siempre está hablando la verdad y ahora no solamente el mundo miente hay pastores que mienten ayer estaba escuchándole a un pastor que estaba predicando y dijo que la persona no tiene alma que es la persona solamente tiene cuerpo y tiene espíritu bendito sea Dios quien vive y que el alma es el cuerpo y el cuerpo es el alma y agarró algunos pasajes de la biblia y le dijo ustedes que creen que la persona tiene alma son ignorantes que no leen la biblia y lo volvió a repetir tú el que piensa que tiene alma es un ignorante a las escrituras no leen la biblia por eso piensa que tiene alma que la gente no tiene alma sino solamente tiene cuerpo y espíritu y que el alma es el cuerpo y el cuerpo es el alma cuando la biblia no habla así bendito sea Dios que vive por eso que la gente pues se corrompe y cuando muere la persona su cuerpo donde lo llevan a sepultarlo y la gente piensa que ahí termina todo ahí termina la vida de tu cuerpo pero ahí vas a vivir ahora en el alma pero como la gente le engaña que no tiene alma no se preocupa por el alma bendito sea Dios que vive y a su nombre pero quiero decirle en esta mañana que Dios dice que tenemos cuerpo alma y espíritu ahora su biblia por eso muchos mentirosos se ve al infierno usted no congregue en cualquier iglesia ahora su biblia tesalonicenses capítulo 5 y usted mismo lo va a leer primera de tesalonicenses capítulo 5 a ver pablo escribió una carta a los tesalonicenses sabe que le dijo aleluya bendito sea Dios están escuchando no que dice primera tesalonicenses capítulo 5 verso 23 el mismo Dios de paz o santifique por completo ahí hay un punto y coma todo vuestro ser de que está formado nuestro ser espíritu alma y cuerpo de que está formado la persona de que está formado nuestro ser de cuerpo alma y espíritu tres cosas cuerpo alma y espíritu yo no puedo decir que el alma es lo mismo que cuerpo me están entendiendo no no es lo mismo alma o decir cuerpo no son dos cosas muy diferentes una cosa es tu cuerpo y otra cosa es tu alma y otra cosa es el espíritu que vive cuál es el cuerpo este cuerpo que usted lo toca que usted me ve que si nos caemos nos golpeamos nos duele es el cuerpo el espíritu es el soplo de vida que Dios nos dio cuando la persona muere el espíritu vuelve a quien a Dios ahora el problema es del alma gloria al Señor cuando la persona muere hay dos lugares para el alma bien se va para arriba o se va para abajo al infierno pero no es decirte que el cuerpo es el alma y el alma el cuerpo no entonces siendo así pues ya te moriste te iban a sepultarte ahí te va a comer los gusanos tu cuerpo se vuelve polvo la tierra entonces para qué estaríamos buscando a Dios entienden quien vive y a su nombre abra su biblia en eclesiastes aleluya otra vez regresamos a eclesiastes después de proverbios bendito sea Dios aleluya quien vive y el hombre para engañar a la gente lo agarró este pasaje eclesiastes 12 7 escuche eclesiastes 12 7 él habló con la biblia miren dijo acá lo que dice yo también lo voy a leer el polvo vuelve a la tierra como era y el espíritu vuelve a Dios que lo codio que lo dio vanidad de vanidad dijo el predicador y todo esto es vanidad ya y la gente vanidad amén dijeron amén y el pastor dijo miren donde está el alma donde está el alma a la biblia que no habla de alma habla solamente de cuerpo que el cuerpo va a volver al polvo de la tierra y el espíritu vuelve a Dios y dijo donde está el alma y a la gente le hace creer con su mentira pero la biblia no hay que solamente leer una parte hay que escudriñarla todas las escrituras que vive claro que acá le faltó a eclesiastes el predicador le faltó hablar del alma ya habló solamente del cuerpo y habló del espíritu pero del alma no está hablando y porque no habló del alma usted no puede pensar que no tiene alma que la persona tiene alma escuche vamos a Génesis capítulo 35 para que usted vea que cuando la persona muere el alma sale del cuerpo Génesis capítulo 35 para que usted se preocupe por su alma ya y no le engañe el diablo Génesis 35 encontraron ya yo todavía no la encuentro bendito o sea Dios está por números Génesis capítulo 35 que dice acá en el versos 16 muerte de Raquel vamos a ver qué es lo que pasó cuando Raquel murió dice después partieron de Betel y había como media legua de tierra para llegar a Efrata cuando dio a luz Raquel hubo trabajado en su parto y aconteció que como había trabajado en su parto le dijo la partera no temas que también tendrás este hijo y aconteció que al salirse el alma pues murió llamó su nombre Benoni más su padre lo llamó Benjamín así murió Raquel y fue sepultada en el camino de Frata la cual es de Belén y levantó Jacob un pilar sobre su sepultura esta es la señal de la sepultura de Raquel hasta hoy y salió Israel y plantó su tienda más allá de Migdal Edar gloria a Dios Migdal Edar quien vive a su nombre de quien está hablando acá que murió de la esposa de Jacob como se llamó Raquel y como se murió dando a luz un hijo era su segundo hijo iban de camino el dolor de parto le cogió en el camino pero iban acompañada de una partera que la partera comenzó a atenderla antes cuando una mujer iba a dar a luz quien lo atendía parteras ahora ya no hay parteras ahora que hay enfermeras que más hay obstretas escuchándonos la mujer lo agarra el dolor de parto inmediatamente al hospital a la clínica y ahí lo atiende la enfermera y quien la enfermera una persona que ha estudiado se iba a la universidad se ha graduado ha sacado su título ha estudiado el cuerpo humano me entiende quien vive entonces se ha preparado para esas cosas para atenderle a la gente a la mujer que va a dar a luz pero antes no había enfermeras había parteras gloria al señor mi mamá cuando le agarraba los dolores de parto lo atendía una partera gloria al señor ya y la partera lo tocaba la barriga tateaba como está el bebé y por ahí lo ayudaba y la mamá daba luz igualito aconteció con la mujer de de jacob y la partera le hacía letar no te preocupes le decía seguramente lo vía bien afligida y ella decía le daba palabras de aliento no te preocupes que también tendrás este hijo pero cuando nació el hijo dice el alma de raquel salió y como quedó muerta como quedó raquel muerta está escuchando ahí vemos que cuando la persona muere que cosa sale del cuerpo el alma y ese pastor burro que la gente no tiene alma que el que piense que tiene alma es un ignorante que no lee la biblia ahora saque sus conclusiones quien es el ignorante oiga algunos son como el burro no lee la biblia y le aconsejan a otro lee la biblia tú que aconsejas predícate a ti mismo pues lee primero la biblia para que no te engañe el diablo para que aconsejes a otra persona lee la biblia y la gente le cree por eso que la gente peca gloria a Dios quien vive entonces dice el alma de raquel salió y raquel quedó muerta que se murió su cuerpo y que cosa hizo jacob cavó una sepultura junto al camino y lo enterró ahí me entiendes y lo sepultó gloria a Dios quien vive ni lo veló nada nada estaban de camino tuvo que agarrarla y sepultarla a su muerte y ahí quedó dice así murió raquel y fue sepultada en el camino de frata la cual es de belén y levantó jacob un pilar sobre su sepultura esta es la señal de la sepultura de raquel hasta hoy y salió israel y plantó su tienda más allá de migdal edar se acuerdan entonces a quien le creo al predicador o le creo a Dios a Dios por eso que Dios aborrece la mentira israel se habían vuelto mentirosos hasta los profetas hasta los predicadores se llenaron su boca de mentira decían así ha dicho Jehová cuando Dios no nos había dicho nada y por eso que Dios envió castigo tras castigo y con la esperanza que se corrija pero en vez de corregirse peor se pervirtieron que a mi ve hoy no mientas la mentira es pecado y más miente más miente gloria a Jesús usted no mienta ya usted el Señor le dice no mienta ya no miento si usted le mentía a su esposa hay algunos que le mienten a sus hijos le mienten a su familia no mientas habla la verdad así como mientes en cualquier momento te van a mentir también pero el mundo está lleno de mentiras no hay que mentir hay que hablar la verdad que a mi ve a su nombre quiere saber algo más del alma no ahora su biblia reyes ahora su biblia primera de reyes capítulo 17 o 18 aleluya bendito sea Dios aleluya ahora su biblia primera de reyes capítulo 17 versos 17 versos 17 17 17 vamos a ver acá de un niño que murió escuchen después de estas cosas aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de la casa y la enfermedad fue tan grave que no quedó en el aliento se murió el muchacho de aquella viuda y como murió enfermo ya la enfermedad fue tan grave que le quitó la vida cuántos están enfermos hoy día levante su mano cuántos están enfermos levante su mano esa enfermedad dijo Cristo no es para muerte sino para que el nombre de Dios sea glorificado ya confía en Dios ya vamos ahora para que Dios le sane escucha acá y ella dijo a Elías que tengo yo contigo varón de Dios has venido a mí para traer la memoria de mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo él dijo dame acá tu hijo entonces él tomó de su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre su cama y clamando a Jehová dijo Jehová Dios mío aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido haciendo morir a su hijo y se tendió sobre el niño tres veces y clamó a Jehová y dijo Jehová Dios mío te ruego que hagas volver el alma de este niño a él y Jehová oyó la voz de Elías y el alma del niño volvió a él y revivió y tomando luego Elías al niño lo trajo del aposento a la casa y lo dio a su madre y le dijo Elías mira o le dijo o perdón estoy leyendo mal tomando luego Elías al niño lo trajo del aposento a la casa y lo dio a su madre y le dijo Elías mira tu hijo vive entonces la mujer dijo a Elías ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca han escuchado no aquí está hablando de la muerte de un niño la mamá desesperada fue a reclamarle al hombre de Dios el hombre de Dios que cosa hizo oró a Jehová para que el niño resucite y el oro dijo Jehová devuelve el alma de este niño él lo llevó a su aposento al cuerpo del niño y Elías en oración dice devuelve el alma a este niño porque él sabía que él había muerto y que su alma lo había llevado quien quien lo había llevado el alma Dios el cuerpo estaba delante de Elías el alma lo había llevado Dios porque porque el Señor dice míos son los niños los niños son de Dios cuando muere un niño el alma del niño no se va al infierno se la lleva Dios me entiende por eso el Señor dice dejar a los niños venir a mí porque de los tales es el reino de los siglos usted también cuando viene tráiga a los niños a la iglesia y aquí tenemos un culto muy especial los sábados un culto de jóvenes y para niños lo cual usted debe traerlo a sus hijos acá a la iglesia ya entonces Dios escuchó a Elías y Dios devolvió el alma y el alma entró en el cuerpo y el cuerpo revivió entonces la persona tiene alma o no tiene alma pues el alma no se ve es el cuerpo interno la persona cuando la persona muere el alma sale del cuerpo y ahora tu cuerpo queda inconsciente ya no siente nada ahora lo que va a sentir es el alma como más le explico para que usted entienda porque algunos no entienden nada el cuerpo es el perdón el alma es el cuerpo interno de las cosas por ejemplo usted que vive en el campo cría sus vacas si o no a veces a veces la vaca se ha golpeado el asta y se ha quebrado y a veces el dueño dice se ha quebrado el asta de mi vaca pobrecita se ha quedado solamente el alma dice es otra hasta más pequeñita me entienden más pequeñita gloria a Jesús y que si usted la toca la vaca no se va a consentir porque eso le va a doler terrible ahora si usted me entiende el cuerpo no tanto siente lo que siente más es el alma pero ahora porque usted no siente en el alma porque está en el cuerpo la vaca cuando está su asta normal usted lo agarra con una piedra la vaca no siente nada pero cuando se ha agazafado esa asta y se ha quedado el alma del asta ese cuerpo interno eso si le va a doler terrible me entendió entonces las cosas también tienen alma es el cuerpo interno la persona porque no lo siente porque estamos en el cuerpo pero cuando este cuerpo se muere ahí va a sentir el alma y el alma va a gemir el alma va a llorar el alma va a gritar porque va a sufrir el alma y porque va a sufrir porque usted no se arrepintió cuando estaba en el cuerpo pues que usted no dejó de practicar pecado usted no entregó su vida a Dios el cuerpo ya no va a sentir porque lo van a llevar lo van a comer los gusanos ahora va a sentir el alma y que será de su alma ahí va a ser el lloro y el crujir de dientes y Dios quiere salvar nuestra alma para que usted entienda lea San Lucas capítulo 19 creo a 16 de Lázaro y y el rico el rico murió su cuerpo lo sepultaron y que lo que se estaba quemando el alma y como ese predicador tonto dice que el cuerpo es el alma y el alma el cuerpo el cuerpo lo enteraron entonces que cosa estaba gimiendo el espíritu volvió a Dios está bien pero entonces que cosa estaba gritando el alma cuando se estaba quemando en el infierno quien vive por eso usted no de oído a cualquier predicador ya hay predicadores tontos que predican lo que les llega a la boca o les llega a la mente no, no no hay que predicar cualquier cosa hay que predicar a lo que está escrito para terminar gloria al Señor aleluya pedro capítulo cuatro besos once gloria al Señor ah pero me falta hablarles de la unción para hacer rapidito la unción ya vamos a ver dos versículos más Pedro encontraron Pedro no gloria al Señor ahora su biblia ahora su biblia en Pedro capítulo cuatro versos once a ver que dice dice así si alguno habla hable conforme a las palabras de Dios si alguno ministra ministre conforme al poder que Dios da para que en todo Dios sea glorificado por Jesucristo a quien pertenece la gloria el imperio por los siglos de los siglos amén si alguno predica pero predique conforme está escrito pues no se agrega ni se quita ya gloria al Señor si alguno hable hable conforme a la palabra de Dios y si alguno ministra ministre conforme al poder que Dios da para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo a quien pertenece la gloria el imperio por los siglos de los siglos a quien pertenece la gloria a Dios por eso aquí que cosa decimos gloria a Dios a ver todos un día juntos conmigo gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios aquí hacemos lo que la Biblia dice ahí le pertenece la gloria por eso decimos gloria a Dios y usted también glorifique a Dios acá en la iglesia en su casa también diga gloria a Dios en su trabajo más en su mente ahí diga gloria a Dios ande glorificando en el carro di gloria a Dios más en tu mente pero glorifica a Dios ya Dios se agrada cuando su pueblo le alaba el Señor dice en su palabra este pueblo he creado para mí mis alabanzas publicar alabe a Dios el pueblo de Israel los levitas cuando se ponían a cantar gloria a Jesús que pasaba alguien sabe cuando los levitas se ponían a cantar que pasaba el enemigo era derrotado cuando Moisés levantaba las manos que pasaba con los enemigos eran derrotados cuando Moisés bajaba la mano el enemigo prevalecía y Moisés se dio cuenta y los que estaban con él no dijeron cuando levantas tú las manos el enemigo cae por tierra el enemigo es derrotado pero cuando bajas las manos mira el enemigo prevalece entonces gloria al Señor que cosa hicieron con Moisés es que todo el día levantaba las manos él se cansó y tenía que bajar las manos cuando estaba cansado y el enemigo ahí luchaba y tenía la victoria entonces lo dijeron los que le acompañaban siéntate acá lo hacían sentar en un lugar alto y ahora te vamos a ayudar te vamos a agarrar de un brazo cada uno y vamos a levantar todo el día y la mano hasta que tus enemigos se derrotaron y fue así uno lo agarró de una mano la mano arriba el otro mano arriba todo el día la mano levantada y el enemigo fue destrozado desde a raíz que vive usted cuando ore ore con las manos levantadas abelé a Miqueas 5 9 quien puede leer gloria al Señor Miqueas 5 9 viene Miqueas una un que más viene ya hay 5 9 bien fuerte como soldado tus manos se alzarás sobre tus enemigos y todos tus adversarios serán destruidos por eso cuando usted ore ore con las manos levantadas algunos oran con las manos abajo otros oran con las manos cruzadas no pues el enemigo se reirá alzarás tus manos contra tus enemigos levanta la mano arriba ya ahora con la mano levantadas y todos tus adversarios serán destruidos es lo que hizo Moisés ya y ellos no tenían la palabra ahora nosotros tenemos la palabra pero eran bien vivos el pueblo cristiano el pueblo de Dios es un pueblo despierto vivo él seguramente levantó las manos así y los enemigos comenzaron a ser derrotados y lo estaban viendo ah no mira cuando levantas las manos el enemigo derrotado no levanta la mano arriba pero ya estoy cansado no hay problema te agarramos de una mano cada uno y lo levantamos arriba y así que levanta la mano y así fue y el enemigo fue derrotado ya vamos a hablar de la unción ya este para esta campaña es con unción gloria al señor aleluya y vamos a hablar algo de la unción para que usted sepa que cosas Santiago capítulo 5 bendito sea Dios aleluya acá tengo aceite gloria al señor acá tengo aceite y le voy a ungir con los diáconos me van a ayudar a ungir a todas las personas que han venido y si alguien no quiere cosa de cada uno tampoco no le vamos a obligar ya escucha dice acá Santiago capítulo 5 en el versos este 14 está alguno enfermo entre está alguno enfermo entre vosotros llame a los ancianos de la iglesia oren por él ungiendole con aceite este es aceite conocen el aceite no es aceite para que sirve el aceite no saben bendito Dios ah no utilizan aceite las hermanas para la cocina pues para que le pongan el arroz quiere hacer un huevo frito ponen aceite gloria al señor para freír sirve para condimentar los alimentos sirve el aceite ya y cuando está caliente el aceite quema o no quema y este aceite está caliente por eso que el diablo sale gritando se va a freír el diablo como chicharrón por eso el diablo dice cha cha y dice cuando le le ungimos a la persona en una oportunidad le hice una unción a una mujer y bien mi mano estaba llegando con el aceite a su cabeza el diablo ya gritó que me estoy quemando dijo gloria a Dios que a mi ve en otra oportunidad una mujer cayó al piso y gritaba el diablo y no se liberaba no se liberaba era un día lunes no sé qué demonio sale demonio sale nada después le digo a este a Hugo guervado alcánzame el aceite me acordé que había aceite en el púlpito alcánzame el aceite le digo voy a echar un poco de aceite y el diablo le gritó al colaborar no le obedezcas no llévese el aceite no le decía no llévese el aceite que terrible gloria a Jesús que a mi ve hoy día también van a salir gritando los demonios creo o no cree y le decía que no me lleve el aceite hoy no ver escasa al diablo trae el aceite y le eché un poco de aceite y la mujer quedó liberada y el diablo gritaba que no le eche aceite gloria al Señor y entonces dice le estaba hablando del aceite este aceite es aceite comestible un diácono no puede orar por el aceite yo soy un diácono yo no puedo orar por el aceite las cosas ellos tienen un orden el que ora por el aceite es un ministro en este caso un pastor ya este aceite lo hemos comprado y lo ha hecho una oración ya el pastor este aceite está ungido los diáconos nosotros una vez que está orado el aceite ya está ungido nos encargamos de hacer la unción y la unción se hace en la iglesia acá en la iglesia ya no se hace en una casa por ahí en un lugar oculto no aquí se hace en la iglesia pública mente escuche y que bendición trae el aceite la unción de aceite y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará y si hubiere cometido le serán y si hubiere cometido pecados le serán perdonados que cosa trae la unción de aceite sanidad para el cuerpo y perdón de pecados por eso dice y la oración de fe sanará al enfermo estás enfermo le hago una oración con aceite usted se va a sanar y si hubiere cometido pecados le serán perdonados pero ya no peque hoy día usted va a salir limpiecito su cuerpo su alma su espíritu pero ya no peques el Señor dice no seas como el puerco y usted dirá y que pasa con el puerco la puerca lavada vuelve a revolcarse en el bañalo a un chancho si quieres lo bañas con hace con jabón lo dejas limpiecito lo sueltas en ese mismo momento se va a hacer revolca porque al chancho le gusta estar sucio y algunos son así bueno el chancho es chancho es un animal pero usted no usted es una creación de Dios que Dios le creó a imagen y semejanza a Dios para que se va a ensuciar permanezca limpio y cada vez más limpio cada vez que viene a la iglesia se limpia más porque Dios ama la limpieza que vive y en donde es la unción con aceite donde se hace en el pie en la mano la barriga donde se hace la unción en la cabeza dicen vamos con la biblia salmos capítulo 23 verso 5 gloria a Dios salmos capítulo 23 verso 5 aleluya ¿encontraron? que dice adereza mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores unge mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando donde la unción de aceite donde se hace en la cabeza acá ya unge mi cabeza con aceite a David lo ungieron con una redoma de aceite le ungieron su cabeza ha leído que pasó con David en ese mismo momento que recibió la unción el Espíritu Santo bajó sobre él y fue una persona nueva fue transformado en una nueva criatura está escuchando y David fue un gran siervo de Dios ya entonces David dice adereza mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores unge mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando leo un poquito más ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa de Jehová moraré por largos días ¿en dónde se hace la unción de aceite? en la casa de Jehová ya no se hace en cualquier lugar no ya algunos dicen diácono quiero que vaya a hacer una campaña en mi casa con unción de aceite no, no la asunción de aceite se realiza en la iglesia para eso se anuncia por la radio usted quiere recibir la unción de aceite se viene a la iglesia nosotros hacemos lo que la palabra de Dios dice ya y luego dice ciertamente el bien y la misericordia me seguirá todos los días de mi vida y en la casa de Jehová moraré por largos días David amaba la casa de Dios ¿cuántos aman la casa de Dios? levante a su mano mentira no aman nada David amaba porque él estaba todos los días en la casa usted no viene todos los días si algunos una vez al mes otros vienen cuando escuchan que hay con unción de aceite si no no vienen y que amores están mintiendo ya le dije que la mentira es pecado no mientas ya ora Dios trata de congregar el que viene de repente el lunes miércoles está domingo ya más o menos ama si usted amara la casa de Dios todos los días estuviera acá ay hermano pero tengo mi trabajo está bien pero vente pues quiero una vez a la semana congrégate para que usted diga amo la casa de Dios que a mí ve que el Señor lo bendiga póngase de pie fuerte aplauso contento para Jesús alábale alábale gloria a Dios levante su mano levante su mano vamos ahora vamos a darle gracias a Dios 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 conmigo gloria 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 gracias bendito Padre gracias por su amor por su misericordia Dios mío te alabo te adoro bendigo tu nombre si en alguna palabra me equivoqué perdóname Señor ayúdame bendito Padre oro para que tu palabra no regrese vacía tu palabra no regresará vacía Señor Dios mío salva las almas salva salva bendito Dios aleluya aleluya oro Señor vuelve los corazones a ti vuelve el corazón de tu pueblo hacia ti oro para que vuelvas el corazón de la humanidad vuelve el corazón de este pueblo cajamarquino hacia ti Señor que se corrijan Padre dejan de hacer lo malo y se salven gracias Padre gracias Hijo gracias Espíritu Santo de Dios amén gloria a Dios entendieron lo que les hablé no aleluya a Dios no le agrada que pequemos si o no que Dios le dice a la gente que se arrepienta ya él dice que todavía no viene porque él es paciente para con todos él no quiere que nadie perezca sino todos procedan al arrepentimiento y Dios le ha traído hoy día a usted acá yo quiero orar por todas las personas que quieran arrepentirse cuantos quieren arrepentirse de su pecado Israel no quiso arrepentirse por nada oiga tercos oiga les castigó les volvió a castigar Dios dijo con este castigo se vuelve nada de lo contrario más se pervirtieron igualito está ahora igualito deja de pecar amigos arrepiéntete la gente no se arrepiente siguen el pecado igualito cuantos quisieran dejar el pecado como basura y arrepentirse levante su mano levante levante la mano tú el que quiere arrepentirse Dios le bendiga Dios le bendiga Dios le bendiga Dios le bendiga gracias a Dios todavía hay gente que quiere arrepentirse por eso que el Señor todavía no viene porque Dios sabe que vas a escuchar en cualquier momento y te vas a arrepentir y hay que orar a Dios todavía que el Señor tarde un poquito su vida para que la gente vengan arrepentirse ya y se vienen a la campaña por aniversario voy a hacer una oración por todos ya levante su mano todos todos vamos a orar todos nos vamos a arrepentir y juntos conmigo Señor Jesús ten misericordia tú eres el Hijo de Dios que vino a este mundo para que todo aquel que crea no se pierda sino tenga la vida eterna Señor Jesús yo creo que tú eres mi salvador si en esta hora te recibo en mi corazón como mi único salvador de mi alma me arrepiento de todo corazón límpiame de todo pecado de toda iniquidad de toda maldad límpiame lávame mi cuerpo mi alma mi espíritu sálvame Dios mío ten misericordia escribe mi nombre en el libro de la vida y ayúdame a hacer tu voluntad gracias Padre gracias Hijo gracias Espíritu Santo de Dios fuerte aplauso contento para Jesús gloria 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 a Dios gracias bendito Padre gracias mi Señor mi Jesús mi Salvador gracias gracias Señor amén que Dios los bendiga nuestros amados visitantes sigan para adelante ya tomen asiento sientes gloria al Señor ya no vuelva atrás cada día hay que dar un paso más para adelante usted aceptó a Cristo como su Salvador se arrepintió Dios le ha perdonado cualquier cosa que haya hecho por más oscuro que haya sido su pecado Dios le perdonó inicie desde hoy día estamos 30 de agosto del año 2023 ya inicie una vida nueva ya el mundo vive una vida desenfrenada pero usted ya se arrepintió ya no se emborracha ya no vaya a la fiesta ya no golpea a la mujer la mujer respete a su marido amela ya gloria al Señor bendito sea Dios por ahí me dieron quejas el lunes de una pareja de esposos que estaban en pleitos en contiendas y que la mujer se quería salir a su casa han venido hoy día para conversar gloria al Señor porque yo hablé el lunes ya yo lo que escucho acá yo trato de hablar de predicar porque para eso estamos para que usted que quiere ser salvo se corrige han venido ya los dos todos humilladitos ya se han pedido perdón han hecho una promesa de amarse y de vivir en el temor a Dios después estaba preguntando pero cuál es el motivo porque se pelean gloria al Señor ahora me llego a saber cuál era el problema que el hermano se casó y lo llevaba a la mujer a la casa de sus padres y allí vive el resto de su familia vive el otro hermano que tiene mayor vive con su esposa y no sé cuántos viven allí y parece pues que hay gloria al Señor hay cosas que no está conforme a la palabra el Señor dice que cuando el hombre se casa deje a su padre y a su madre y se una a su mujer porque va a formar un solo cuerpo ya no son dos sino solo un cuerpo para que le vaya bien el hombre cuando se casa debe llevar a su mujer a una casa aparte y vivir hacer su hogar aparte ya Dios siquiera pues viviendo varias familias en una sola casa de repente la hermana quiere cocinar algo que ella quiere comer no puede porque la suegra la que manda ahí la que ordena de repente la cuñada de repente no sé quién de repente la hermana quiere ir a descansar ya está cansada quiere ir a dormir más temprano no puede porque la suegra le va a mirar mal todo eso hay ¿me entiendes? de repente quiere levantarse más temprano no puede porque por la familia me está escuchando ¿quién vive? de repente gloria al Señor la hermana quiere darle un abrazo a su esposo quiere que gloria al Señor decirle que le ama no puede porque la familia está ahí no puede están en su casa aparte así normal sí o no claro uno tiene que pensar le digo al hermano usted es el que está mal ya usted quiere pasar cena se me va y alquila su cuarto aparte y me viene a decir que ya está viviendo aparte entonces usted sigue como miembro no haces eso usted no va a pasar cena así de fácil y todavía lo que le he dicho no y la hermana derramó sus lágrimas y comenzó a llorar ahí y la hermana dice diácono eso es lo que yo le digo a mi esposo eso es lo que yo le digo eso es lo que necesito vivir aparte porque yo estoy cansado de vivir ahí quiero vivir aparte con mi esposo y que nadie se mete en nuestra vida está bien gloria a dios que vive entonces como el esposo no le obedece al esposo entonces la esposa comenzó a portarse mal yo le dije lunes para que un hogar funcione depende de quien del esposo pero gracias a dios ya han venido tranquilitos ya todos humilladitos y es lo que se agrada a dios ya entonces los hermanos vivan aparte ya usted tiene su esposa tiene sus hijos haga su vida aparte el problema está que el hermano se casa a la mujercita lo lleva a la casa de sus padres o si no se van a vivir con los suegros y por más que quieras vivir en paz no se va a poder porque se va a meter la suegra se va a meter el suegro se va a meter los cuñados las cuñadas por cualquier cosa gloria al señor y dígame usted que ha tenido experiencia es así o no es así pero cuando no vive aparte la casa no se aguanta ya sabemos lo que vamos a hacer duermes la hora que quieres te levantas la hora que puedes comes lo que te gusta y si quieres comer trabajas y si no no cose tuya entienden y vas a vivir en paz pues ya entonces así son las cosas que vive y espero los hermanos también los casados trabajen ya para mantener a su esposa a sus hijos ya y le va a ir bien pues cumpla con su diezmo y su ofrenda y Dios le va a bendecir vamos a otra cosa cuantos escuchan el programa la voz de salvación levante su mano está escuchando la radio si si escuchan no por eso se han venido hoy día a la campaña con bucción de aceite son las 10 de la mañana con 45 minutos y a esta hora la iglesia está súper colmada en el primer piso más o menos hay más de unas mil personas hoy día miércoles estamos cuatro treinta de agosto iglesia pente costa la cosecha aquí en Cajamarca aleluya y prepárense nuestros soyentes para la campaña por aniversario se viene la fiesta con Cristo Jesús tres días de campaña el ocho viernes ocho sábado nueve domingo diez de septiembre yo sé que va a venir multitudes mira hoy día se ha venido una multitud yo creo que a la campaña se va a venir el doble y de repente el triple ¿quién vive? pero venga si oyente hay lugar para todos y ahí nosotros ya vemos donde le ponemos pero hay lugar para todos la radio sale gracias a Dios gracias a los hermanos hermanas que traen sus ofrendas porque con la ofrenda se hace la obra de Dios y la ofrenda se pide porque Dios dejó establecido acá usted puede leer en Proverbios capítulo tres versos nueve y diez ahí Dios habla de la ofrenda y cuando la persona ofrenda el Señor promete bendecirnos llenar nuestros graneros de la bendición de Dios y tus lagares rebosarán de mosto dice Señor usted quiera quisiera tener bendición hasta que sobreabunde ya fácil cumpla con su diezmo traiga sus ofrendas ay hermano pero no tengo hoy día no te preocupes yo voy a orar para que Dios te bendiga y cuando Dios le bendice usted trae su ofrenda estamos de acuerdo no y si Dios le bendice traerá una ofrenda otro día o no claro pero no hay que ser mal agradecidos hay gente que dice diácono Dios me ha bendecido con un buen trabajo me han pagado un buen sueldo acá está mi ofrenda hay profesores que no han tenido trabajo han orado a Dios Dios los ha dado han traído medio sueldo otros todo el sueldo del primer mes y gracias a Dios por eso y que se hace con su ofrenda la obra de Dios este local se ha construido con diezmo y ofrenda hace rincien hemos terminado de pintar gloria a Jesús con que se ha pintado con que se ha comprado la pintura con las ofrendas ya tenemos un gasto algo de cerca de siete mil soles que se ha invertido en pintura gloria a Jesús algo de siete mil soles solamente en pintura cuánto está el balde desatinado noventa y ocho soles está escuchando pero gracias a Dios ya hemos terminado de pintar ahora estamos esperando la campaña por aniversario que va a ser una campaña tremenda bendición entonces todas esas cosas pues se hace con las ofrendas después vuelta vamos a querer pintar la torre la antena gloria a Jesús esa pintura también cuesta caro gloria al Señor ya pero no nos preocupamos porque bendición hay y porque hay bendición porque Dios bendice a su pueblo y el pueblo diezma y ofrenda vamos a las ofrendas quien atrae una ofrenda de su